hola bienvenidos a otra edición más de ardor de pieza a cabeza otra vez vamos a volver a trabajar con el software ardor y bueno ahora vamos a seguir trabajando específicamente con los tracks midi dentro de este software de linux en específico primero hagamos mención que bueno aquí está el proyecto ya abierto la vez pasada hemos terminado habíamos dejado solamente los clicks grabados que eran estos pero bueno en este proceso de casi tres semanas se le sigue agregando otras cositas entonces este actualmente a todo el set de la batería suena así cabe nada más destacar que todavía no está mezclada toda la batería entonces cuando ya llegamos a la parte de mezcla entonces vamos a dejarle un sonido totalmente distinto al que tenemos actualmente así que bueno ya tenemos esto aquí presente y ahora lo que vamos a hacer es abrir un track midi y vamos a incrustar un sintetizador y vamos a grabar notas desde nuestro controlador midi que ahorita vamos a enseñarles entonces este vamos a hacer acá track a tracker bus ponemos principalmente aquí que sea un midi track o un track midi en español le ponemos un nombre vamos a ponerle bajo línea abajo el instrumento vamos a buscar un instrumento yo voy a utilizar el cast monosense y vamos a crear un nuevo grupo el cual se va a llamar sintes de sintetizadores vamos a agregar y ya tenemos aquí abajo el sintetizador muy importante bueno en el caso de que ustedes no tengan controlador podemos hacer uso de estas dos herramientas las cuales son la herramienta de edición de notas y esta es para el dibujo de notas entonces con el dibujo de notas de activado podemos crear un espacio pero desactivamos el punch in y el punch out porque no estamos utilizando podemos dibujar algo aquí y a mano a mano podemos este incluso las notas que queramos poner no sé vamos a hacer esto nada más para hacerla el ejemplo tocamos de nuevo aquí para volver a pasar al modo de objetos vamos a eliminar esto porque ese dobles vamos a darle un solo para que solo suene el dibujaremos más notas obviamente no están bien sincronizadas no tienen nada que ver con lo que vamos a hacer pero es más que todo para que ustedes vean que también se puede hacer inline editing por medio de herramientas de dibujo para aquellos que no son diestros con el teclado ok como este no va a ser el caso vamos a dejar nada más esa herramienta ahí lo que vamos a utilizar es el punch in y el punch out para grabar algo desde nuestro teclado controlador entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a buscar primero el sintetizador y vamos a traer el mixer para que observemos algo primero en el mixer los sintetizadores son son mostrados con cajas rojas ok para editar los sintetizadores no hay ningún botón acá que lo invoque entonces hay que ir al mixer y abrir el mixer y darle doble clic sobre la cajita roja y ya tenemos aquí el sintetizador que estamos utilizando cuál es el talf monosynth yo ya había trabajado un poco con el sintetizador y había hecho un par de patches pero uno este puede trabajar con editando el sintetizador entonces primero volvamos al mixer y lo que necesitamos es darle una entrada midi entonces damos un clic volvamos acá al mixer damos un clic acá seleccionamos la entrada buscamos donde está nuestro controlador le sería otros en el caso mío salen otros a veces a la can hardware cuando son nativos jack pero en el caso de la oxygen tiene que trabajar con el puente a 2j cosa que después explicaremos con paciencia que en realidad bueno es este un puente para enviar desde mensajes alza midi por medio del servidor alza a el servidor midi jack nada más es un puente entonces pero trabaja exactamente igual pero vamos a ver ok tenemos ya control midi ok y bueno les había dicho que ya había trabajado un poco con este sintetizador yo tengo aquí un par de patches y vamos a usar el bass outiplane que es de uso y de autoría entonces vamos a ver ok suena bastante vacilón lo que vamos a grabar más o menos es esto que es vamos a ver si lo puedo tocar entonces eso es más o menos la secuencia mide que vamos a hacer debajo y entonces lo que vamos a hacer es bueno vamos a quitar el sintetizador lo vamos a poner en la otra pantalla recuerden que yo estoy trabajando con dos pantallas y ven acá donde está mi dedo esta es mi segunda pantalla y esta que está acá es mi pantalla principal donde tengo el editor y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a trabajar siempre con el punch in y el punch out los activamos vamos al principio del tema y aprovechando el uso de de control midi que tiene mi teclado controlador entonces vamos a trabajar con los transporte desde mi teclado para evitar los pelotas vamos a sacar los pelotas vamos a sacar el video un momento ok y lo que vamos a ver bueno si ustedes ponen atención acá ahí se ve mi teclado estos son mis dedos y bueno vamos a activar la grabación desde acá vamos a activar la grabación desde acá recordando que no va a grabar desde el principio sino que va a grabar en el momento en que entre acá en el rango punch voy a darle un campito más atrás por si las dudas para que me dé bien las colas no sé vamos a dejarlo 8 un golpe atrás y otro acá atrás más o menos uno sabe dónde va a comenzar a grabar pero eso es para cuestiones de edición un truco por si a uno no es específicamente diestro para caer en la nota principal entonces este se comienza a grabar un poquito desde atrás apenas un golpe no no mucho obviamente y bueno vamos a ver vamos a ver cómo sale esto a ver necesitamos quitar el solo ponemos el metrónomo y esto suena así muy importante este es un truco otro truco cuando se comienza a grabar y se le da play a todo el el sistema ardor por este defecto se desconecta la entrada de sonido necesitamos monitorearlo entonces lo que vamos a hacer es apretar la entrada del monitor para cuando se esté grabando el track este se pueda escuchar lo que lo que usted está tocando obviamente la máquina tiene que ser muy poderosa y la interfaz tiene que tener una latencia muy baja para que lo que usted escuche esté más o menos representado en el editor entonces no va a haber ese problema de desfases al final hay un par de herramientas que vamos a utilizar después para para corregir ese problema de desfase pero en este momento vamos primero a darle al monitor input para escuchar para escuchar el el sinte cuando esté en el momento de rolling entonces esto va aquí vamos a ir al principio del editor abriremos la pantalla pues vamos a poner esto en grabación y esto va así el sinte y el 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 ya hemos grabado vamos a ver cómo salió vamos a desactivar el punch in y el punch out ok vamos a correr estas cajas para que me quede en 48 16 golpes exactos y esto sonaba bueno desactivamos el monitor input aquí y el armado de la grabación de la pista y esto suena así vamos a ver esto no quedó bien centrado entonces vamos de nuevo con las herramientas de dibujo vamos a correr esta primera nota para que quede en el golpe exacto porque no aparecía y esto suena así ok suena bastante bien si necesitamos o queremos que quede un poquito más perfecto entonces lo que vamos a hacer es simple y sencillamente agarrar el grupo de este que está acá seleccionarlo todo utilizando esta herramienta y una vez que quedó todo como un morado vamos aquí donde dice el nombre del del clip y vamos donde dice midi y lo vamos a cuantizar este cuánto dice es la herramienta maligna que mucha gente no le gusta para el tratamiento de midi el cual este agazapa un poco los problemas que tienen los ejecutantes me disculpan por utilizarla porque realmente a me cuesta un poco vamos a utilizar este cuantas y lo que vamos a hacer es darle a quien dice snap note start es para que cuantice en la primer nota de caída entonces como esos son 16 a 2 entonces vamos a hacer 16 de bit 16 a bit le damos cuantas y suena así suena un poco mejor vamos a hacer lo mismo con una otra juego de notas midi cuantas bits en 16 ok ok vamos a escuchar este otro también bajo midi cuantas en dc 16 nos acomoda corremos un poco corremos un poquito más porque este bit no está en el golpe exacto ok esto que queda por ahí vamos a ver si lo podemos abrir el golpe que queda ahí eliminamos este par que está acá para que no suene no me hagan una cola fea o extraña en el sonido que vamos a metrónomo ok como ven ya hemos grabado midi desde el controlador utilizando también las herramientas de punch in y punch out entonces vamos a acomodar esto vamos a duplicar vamos a cuando dice duplicate duplicar y bueno hemos duplicado el rango dos veces y esta cuestión que está acá lo pasamos al principio y lo escuchamos con toda la percusión dentro de los clips midi también muy importante que si el clip principal es este que dice 3.1 otra cosa también que pasa es que cuando modificamos este clip midi que tenemos acá el segundo duplicado también se modifica entonces pongamos atención a esta nota que está acá que dice 46 a sharp 2 en el canal 1 y en la velocidad 71 vamos a mover le van a ver cómo se mueve también en el segundo clip lo ven cómo está acá cómo se movió moví este que está acá al principio y ahora moví este otro que está al otro lado bueno muchas veces uno necesita quiere por cuestiones este artísticas que está este este clip o esta grabación que hemos hecho sea totalmente distinta a esta otra entonces necesitamos modificar este pero este no entonces vamos a ir aquí donde dice el nombre de el juego de notas que sería bajo 2 si aquí saben bien el nombre bajo 2 vamos a donde dice midi y ponemos acá donde dice un link from other copies ok entonces lo vamos a desligar y automáticamente viene un cambio de nombre abajo guión 4 ok entonces vamos a volver a modificar dándole doble clic al clip vamos a mover esta nota que habíamos movido y van a ver que no se mueve la que está acá esto significa que este otro juego de notas que está acá otra composición por decirlo así está totalmente desligada de esta y otras nuevas a menos que sean bajo el nombre de bajo número 4 que podemos hacer por supuesto duplicamos este y estos que están acá si modificamos este juego de notas se modifica acá también al otro lado entienden entonces vamos a darle deshacer y deshacer aquí porque no vamos a utilizar ese clip y vamos a volver a poner eso donde estaba porque eso no suena bien nada más lo ponemos por por cuestiones de ilustración ok entonces básicamente bueno con eso finalizamos el vídeo de esta semana es algo bastante sencillo trabajar con midi en ardor bueno trabajar con los sintetizadores hay muchos sintetizadores este en linux tienen para modificar bastante pero por los momentos bueno yo utilicé cada monosín sin embargo ustedes pueden utilizar cualquier sintetizador que ustedes quieran si hay alguna pregunta por supuesto hagan las preguntas en los comentarios y más adelante bueno no he hecho el hilo en hispa sonic pero cuando lo haga este voy a avisarles con tiempo con esto me despido este ojalá les haya gustado y haya sido bastante aclarador como trabajar con midi hace casi dos años y medio hice un vídeo de que de una pequeña precisión acerca de la grabación en midi o el trabajo en midi en ardor no ha cambiado mucho más bien se ha vuelto un poco más fácil entonces este espero que les haya servido mucho este y nos vemos nos escuchamos la próxima vez en esta serie de vídeos de ardor de pieza a cabeza para continuar con el editor y con las pistas audio más midi muchísimas gracias y que tengan un buen día gracias